A ver, preséntenme a sus payasas, a ver si me ganan en los chistes. Aquí están ellos, claro que sí, déjame presentarlos hoy. Y ellos son, ahí está la cadena, ¿cómo no? Mira, el Tomato llegó feliz. No, Tomato, en serio, Tomato, te estás dando a conocer en serio, ¿eh? Ya llegaron los invitados. Sí, ya te vi con la cara de felicidad, hasta te brillan los ojos. No, 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 ya los saludé, vienen con mucha energía para cantarnos. ¿Sí? El señor tiene más cuerpo en Panedic que en esos pasalletes, señor. No, pero gente pasallete, ¿cómo dijo? Bueno, tú tienes el cuerpo de los cinco, pero de los cinco juntos. Ah, señor. Queremos verlo, señor. A ver, preséntenme a esos pasalletes. Aquí están ellos, ¿cómo no? Directamente desde Guadalajara. Ellos son los guapayasos. ¡Claro que sí, señores! Se agarra el mango y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Está bien rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Ay, qué rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Esto es ripi genial, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango Estoy como un mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Estoy bien rico, ¿no? ¡No! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango Se pela el mango, se chupa el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Está rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango Se pela el mango, se chupa el mango, se tira el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado ¡Esperame! ¿Era mango o mago? ¡Mango! Se agarra el mango, se jala el mango, se pela el mango, se corta el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango y el cuerpo Relajado, 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 ya ven, era mango Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se cansa el mango Yo soy un mango, parezco mango Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Todos somos mangos, ¿no? Ay, Alfa, tú no eres mango Tú más bien eres guango Bueno, échale pulir ¡Órale! Chiquito ¡Ok, señores! Después de esta penca de mango, señores Aquí los tenemos ya a ellos ¿Cómo no? Los guapayazos, ¿tú eres? Daimon Daimon Alfa Yo soy yama ¿Sí? ¿Fujiyama? Yo soy yama Ah, ok Yo soy chiquito Yo soy platino A ver, ven Porque necesito hacer un comparativo contigo, papá A ver, déjame ver porque creo que son familiares Déjame checar No, no, no son los mismos Hay un comparativo Agua, la vi Fíjate, se peinan igual y toda la cosa ¿No son gemelos ni nada de eso? No, no, claro que no Gabriela, no tiene nada que ver este ¿Sí se parece o no se parece? ¿Viene de Guadalajara? ¿Viene de Guadalajara? Poquito, señor, poquito Un aire, un aire Un airecito Se agarra el micrófono Espérame Y ya estás igual que Snoopy En serio No puede ser, Chihuahua ¿Por qué, señor? No te puedes acercar Claro, mire, señor Se agarra el mango ¡Eh, eh, eh, eh! Recordar es vivir, señor Eso sí Y le va la chiva, señor Fíjate nada más Lo que eso Pero ¿sabes qué? Aquí tenemos una versión Déjame presentarles a Empanadín ¡Empanados de calabaza! El panadero con el pan El panadero con el pan ¿Qué? Yo alguna vez Quise entrar con ellos En Guadalajara Pero me dijeron Que me faltaba cuerpo Poquito nomás Es que tú tiraste el cuerpo Pero de los cinco Allá cuerpo de más Pero yo traigo mi canción también Y las estrenas del mango Yo también traigo una del mango A ver, a ver Quiero ver ¿Vale? Chéquense Esta me la pasó Lagrimita Ándale Pásale ¡Suéltala! Se agarra el mango Se agarra Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Se agarra el mango Se chupa el mango Se tira el mango Y los kiwis Relajado, relajado, relajado Los kiwis Es que a mí se me relaja Otra fruta, señor No el mango Pero ¿cómo se le van a relajar Los kiwis a usted? O sea, a mí yo agarro el mango Y se me relaja los kiwis Y tengo también la rola De los huevos con chorizo Señores, qué gusto Tenerlos aquí Bienvenidos Bienvenidos aquí a Monterrey Gracias, gracias ¿Es la primera vez que vienen A Monterrey o ya varias veces que vienen? Pues es la primera vez que venimos Y la verdad Estamos muy contentos Porque todo el público De aquí es fenomenal Sí, ¿verdad? Oye, tú hablas como lapicito ¿Por qué? Como lapicito Es que es el más chiquito del grupo Estos chiquitos Por eso Ay, bebé Mira, está chiquito No, se ve que está chiquito El traje nos dice que es grande Es alto ¡Señor! Oigan Y también juegan trompo ustedes Trompo, pirinola, barel, barel Sí, ya lo vi Ya lo vi Ya vi que trae todos los accesorios ¿Cómo no? Claro que sí Ah, para la pirinola Toda la jugada No, hombre Pero qué bárbaro Pues están ahí Que qué bárbaro Les da mucho gusto De verdad Y bueno ¿Quién es el más enamoradizo de ustedes? Diamond ¡Omajo! Ay, el Diamond Diamond De todos se enamoran ¿En serio? Para que le diga Tenemos varias solteras aquí No sé quién te guste Más o menos Mira ¿Y solteros? Tenemos a A Jesse Que está soltera Aquí está Valeria No, Valeria está ya comprometida A Valeria le gusta que le pongan los ojos blancos Tenemos a O sea, para que la pinten Que la pinten A Marina Ahí está Jenny Rivera, señor Aquí estoy Ella es bomba Pero ya trae mandado, ¿eh? Agua Aquí no te preocupes Porque ya trae mandado Ya está totalmente Le decimos la rosca de reyes Pero ya tiene el muñequito incluido Ya está a todo dar ¿Y quién es el más flojo de ustedes? Pues chéquelo Marantón Digo El guayano de Pues chéquelo ahí en el traje Tú eres el más flojo No, yo sí me paro temprano Sí, ¿cómo a qué hora te levantas? Como a las ocho de la mañana ¿En serio? Esa hora va llegando Ya, ya, ya Espérate Paradín ¿Cómo es? Ahora tú vas llegando Y él se está levantando a pena Un payaso Le hace piñatas en la noche No, los payasos son infantiles Por cierto, me voy a presentar en la coloreada Eh, 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 eh ¿Quién es el más travieso? Pues yo también ¿Tú también? Yo también soy el más travieso ¿Se les hace bromas a ustedes? No Aguas, aguas, aguas Todos los presos somos bien fregones Y usted está cayendo en el humor payaso Me di cuenta Miren ¿Tocan algún instrumento ustedes? Yo no ¿El órgano? La verdad es que no ¿Sí? Porque veo que traen varios instrumentos ustedes No sé si ustedes tengan algo que ver Solo cantamos, solo cantamos Solo cantamos Solo cantamos Tenemos las pilas bien puestas también ¿Dónde siglos? Sí, señor Hasta parecen trajes de toreros ustedes Pero ve, lo que le digo Un payaso tiene que ser completo, miren A ver, quiero Quiero que escuchen tantito a Empanadín Para ver si es cierto que ustedes pueden hacerlo igual Quédense nada más cómo se toca la trompeta Vamos a ver Para que vean Eso ¡Gracias! ¡Gracias! Para que vean todo el aire que acumula, ¿eh? ¡Ay, se escucha eso al final! ¡Eso es! ¿Sabe qué? Por ahí ya no, señoría. ¡Órale! ¡No, qué bruto, hombre! Espérate tantito, hombre. ¿Cómo es? Eso se llama tocata a codo. ¡Qué bárbaro! ¡Órale, y sigo tocando! ¡Oh, qué bárbaro! Soy como Vicente Fernández, canto solo y sin mariachi y se escucha el mariachi atrás, señor. ¡Qué maravilla de verdad! Señor, y bailan, señor, porque dijeron que nos iban a retar, señor. Creo que hay una retadora con los meceritos. ¿Sí bailan ustedes? ¡Pulido, señor! ¡Pulido, bueno! El buen pulido. ¡Oigan! ¡Venga! Aquí los tiene, señores, retadoras. Pueden ser de este lado, señores. Son tan amables. A esta retadora de guapayasos con meceritos. Y viene, sale, ¿cómo no? Y vamos a ver a los guapayasos, cómo bailan, metando los meceritos. Tenemos a Russo haciendo la licuadora, solamente falta el cereal, la leche y los maquillos. ¡Órale! ¡Ustedes van a ustedes, vengan de ahí, dice! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí lo tienen, cómo no! ¡Ahí pueden ver horas y horas de ejercicio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Órale! ¡Sale! ¡Venga, Dutti! ¡Ea! ¡Órale, sale! ¡Vos colombratos, un trasero perfecto! ¡Juan Payaso! ¡Ay, papá, mojito! ¡Chiquito! ¡Él puede demoler una nuez! ¡Con sus bíceps! ¡Ea! ¡Se llama Trapeando el Suelo! ¡No, no, no! ¡A él le gusta caminar por la playa y conocer gente nueva! ¡Su Facebook personal, olíme, se los digo! ¡Oh! ¡No, espérate, no, espérate! ¡No, espérate! ¡No, pero, espérate, hombre! ¡Sale! ¡Yo ni me despilo, en fin! ¡No, usted no lo haga porque sale toda la lonca! ¡Venga, Chocolado! ¡Ah, no, hombre! ¡Él traerá una concha en la panza, pero baila sensacional! ¡Acción Nacional de Inglaterra! ¡Venga, Chocolado! Se le va a salir la milanesa Que es de Chorita Eso se llama Mechugo Compuesto ¿Quién sigue? Pulida Val ¡Pilo! ¡Pilo! ¡Oh! Él sí sabe brincar y meter goles Viene por lo que es un Monterrey ¡Oh! 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 Y todos relajados, relajados, relajados ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánto brinco! ¡Échale un brinco, Gabriela! ¡Sale! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ahí va! Esto se llama El Chamaguas ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡A ver ustedes! ¡Quiero verlos! ¡Quiero verlos! El único que lo puede hacer esperando ¡Oh! ¡Lo están poniendo una recia! ¡Pero recia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánta contestación! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánto brinco junto! ¡Hombre, que vaya brincos! Aquí se ve un cuerpo que no atrae proteína Ni en carne y pan ¡Pura, puro frijol! ¡Y tortilla! ¡Ok! ¡Ok, señores! ¡Agua, señores! ¡Cuidado! ¡Agua, relajado, relajado! Te vas a meter con una broncota Con el Museo de Historia de Antropología, papá Porque yo soy pieza única Con esto les iba a ganar ¡No, ya les ganaron! ¿Para qué lo haces? ¡Ah, bueno! Los ganadores aquí en esta contienda es ¡Los Guapayasos! Les reto un hola, don Pepito Un hola, don José ¿Un hola, don Pepito? Es muy sencillo Usted dice hola, don Pepito Oigan, chavos ¿Que no hay aguacates en Guadalajara? Sí, así Sí hay aguacates Hay hasta si tomate ¿Y entonces por qué se llevan los aguacates de aquí, de Monterrey? No, no se llevan los aguacates ¿No? ¿De qué hablas? Luego, luego nos paramos la vuelta Bueno, señor Él habla bien curado ¿Qué te comiste? Lo mismo que tú me comí Ya viste, ¿dónde están los aguacates? Ahí los trae Aquí los tengo los aguacates Ok, quiero ver Quiero ver una guerra de chistes inmediatamente ¡Panadín! ¡Empiésale! No, que piensen ellos Ellos son de... Estamos invitados ¡Ándale! Déjeme, pues déjeme ¡Puérdale! ¿Estás... ¿Ya estás impresionado? Bueno ¿Qué agarró el aire? Porque me asusté cuando bailaron Ok, lo que agarró el aire, señores ¡Y le cambia! ¡Cambia! ¡Me tiene Rupo! ¡No! ¡Me fasten! ¡Me sencillas! ¡No! 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 ¡Solamente faltan siete días! ¡Siete días para el aniversario de Acábatelo! ¡Donde haremos un fiestononón! ¡Y solamente faltan tres días! ¡Tres días! ¡Vámonos! ¡Ya encontramos quién va a venir en su lugar! ¡Qué barba! ¡Vámonos! ¡Se va el pato! ¡Pimpón! ¡Sale! ¡Oye hermanito! ¡Ven conmigo patito ping-pong! ¡Siqui-ti-bo! ¡Siqui-ti-bo! ¡Bo-Bo! Para esto no me agüito Porque mucha felicidad Le diste tú a mi sobrinito Con el pato ping-pong Luces cámara acción Pero tú sabes bien que ya te vas Eso no importa Así que mueve tu cuerpo Como se comporta Y con cuidado mi hermanito Porque tú lo sabes Mira bien para esto Estás bien festecito El pato ping-pong ¡Siqui-ti-bong! Luces cámara acción Tú lo sabes mira bien Como dice Ey por cierto sacaste mucho dinero en piñatas Mas sin embargo tú lo sabes mira bien a todo Ya no diste lata Ey no es cierto mi hermano Tú eres mi hermano El pato ping-pong Te quiero mucho Con mucho corazón Que Dios te bendiga en verdad Sí que padre hermano Sí gracias Hasta luego que estés bien Hasta luego vaya hombre Que te vaya muy bien Marito lo destrozó Pero lo quiere con tu corazón Espérame Espérame ¿Por qué tiene la máscara Y este todo deslavado? Ya se nos va el pato ping-pong Hay que comer para hacer frijol Tú sabes Y ya sabes que el pato ping-pong No tendrá valga Tú lo sabes Tú eres el pato ping-pong Ya sabes va a estar allí Mañana en el árbol se cayó Señor Siendo como que alguien me está abrazando Pero no sé quién es Donde Fuego humo Al revés Señor Lo que pasa es que se está confundiendo Donde cenizas quedan Fuego humo Al revés señor Se quiere llevar a Guadalajara Donde fuego No 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 Volteado señor Donde fuego Ya no entiende Ya no Ya lo superó Oye Tienen más de 100 millones de likes Estos chavos Ya no señor ¿En serio? Se acabó ¿De veras? Te lo acabaste ¿Y no te vistas? ¿Qué edad tienes tú? 20 Oh está nuevo Está nuevo Está muy grande señor Ok Ok ¿Qué edad tienes tú? 17 17 ¿Qué huele? Hable bien Yo en la 17 Habla bien jurado ¿Qué huele? No ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 8 años Ah Sí Pregúntame a mí Pero con el chaleco deslavado Papá ¿Y el pantaloncito? ¿Qué huele? ¿Qué te pasa? Mira Este es Gris Oxford Señor Pregúntame ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tienes? Seguirme doctor Tengo un hígado De un señor de 75 años ¿Un hígado de 75? Un riñón de 82 Pero tengo ¿Y el páncreas? No, ese ya sé Ya se murió Pero tengo 35 35 En el De rehabilitado Ok ¿Tú qué edad tienes? ¡Qué bárbaro! 24 ¿24? ¿Tú? 25 ¿Y? 22 Tú 20 ¿Verdad? 24 ¿27 ¿25? ¿Qué onda? ¿Huelen a nuevo? ¿Qué pasó o qué? ¡Qué bruto! Espérame Los 5 No completan mi edad ¡Qué bárbaro! No Ni todos aquí Señor ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ese es mi compadre Jerry! No, le está faltando El respeto a usted No puede hacer eso ¿Por qué? ¡Arriba la chiva! ¡No, pero es tú! ¡Ah! Se quiere llevar Lo que es él Ven acá Ven acá Es la última vez Que te dejas abrazotear Señor, ¿usted? ¿Cómo que usted? Señor ¿Me voy a venir Para este lado? Sí Yo no quiero que él Me esté abrazando Yo no se lo permito Vente para acá Cámbiate Señor ¿Qué enojó? Es la última vez Que Chihuahua contigo De veras Bien, gracias Valeria Que te pongas de este lado Es la última vez ¡Ah! ¡Lleve! Como concha Tortúa, niña ¡Ay, sí, mira! ¡Qué molesta! Señor ¡Míralo! ¡Qué molesta estás! ¡Qué bárbaro! Sí ¡Qué bruto! ¡Qué molesta estás! Lo mismo me pasa con Udita Señor ¿En serio? A ver, abrázalo No, no, ya sí me deja Señor Ya no quiero que me molestes Por favor No quiero que me abraces ¿Ok? No, no, hazte para allá ¿Oíste? Ya no quiero que me abraces No me moleste Por de patos Ya déjame Ay, papá pollito Dios mío El morenazo se va a enojar Chiflado No, yo ya soy Yo ya soy de un solo hombre Ya, de verdad Ya no quiero que me molestes No me abraces ¡Espérate, tomato! ¡Espérate! 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 Señor Pero nadie le dijo Que lo hiciera, señor Está chichareado Oye Los aguacatales Se están prendiendo Mucho cuidado con eso Ok, señores Aquí está él ¡Cómo no! ¡Y ale! El notador de los juegos extremos Y no hay más El auténtico Irving Domeiro ¡Vamos a jugar! ¡Espérate! 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 Y pregúnteme, yo Está excelentemente bien. Oye, nace hoy, ¿verdad? No, no. Quizás mañana, pasado mañana, lo mejor puede ser. No, no, ¿qué pasó? No, no. Ay, Pulis. Oye, Chocolo, estábamos... ¿Cuándo tiene, dos semanas o cuánto? ¿Cuándo tiene, dos semanas o cuánto? No, ya tiene casi ya nueve meses. ¿Qué quieres aquí, hombre? Ya, hombre, ya, no me abraces, ya. Ya, ya, hombre, ya. Ay, esto es de Guadalajara, imagínelo. Aguas, porque este sí trae la cuarentena, todo lo que da. Luego sube cada foto, que qué bruto, ¿qué pasó? ¿Qué? Pues dije, ¿qué tal? Si el chico le pega, aprovechamos, que somos payasos todos. No, 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 no. Atención. Tú ponte la muela, hombre. Así nomás. Maguito, por única ocasión, vamos a poner el ejemplo para que los payasos... Yo lo hago, si quieres el ejemplo. ...sepan cómo se debe de jugar. Guapayasos, no los payasos. Los guapayasos. Bueno, es que está de más decir... Te lo voy a recomendar mucho, ¿ok? Sí, guapo, es la última vez que me lo dices payasos, hombre. Atención. ¿Quién de las chicas va a jugar? Ok. ¡Gaby! ¡Oye! Gaby, vente de este lado, ya te tengo a tu competidor, pareja. Es más, vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos a... ¿Tú a quién escoges de pareja? Irby. De pareja... A ver, a ver, hay que ver. No hay que ver, 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 no hay que ver. ¿Dónde la dejó? A esa chiquita. A Jessica. A Jessica. Jessica, ok. Le gusta la chiquita. ¿Tú a quién? ¿Tú a quién escoges? A Gaby. Ok. Mucho cuidado. ¡Qué recuerdos! ¿Tú a quién escoges? A la de Rosita. Rosa. No, 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 no. Decía la de Rosita de allá. Ah, bueno, de mar. Bueno, hoy no puedo jugar, señor. Es que no puedo jugar ahorita. Valeria. Valeria. Valeria, ok. ¿Eso? Valeria. Es lo que hay. Vas a ser su pareja. Ok, ¿y tú? Yo escojo a Marina. Marina. Marina, ok. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Eh, eh, eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? Señor, ¿de qué se trata, señor? Ahora sí, protesta, ¿no? ¿Qué cosa? Primero niegas y ahorita que ganan... Existe un bien, ¿existe? La polémica. ¿Qué tan loco? Me falta uno nada más. ¿A quién escoges tú? Yo elijo a Ninjarín. ¡Ah! ¡Chiquito, te ligieron! A ver si no te cambian la voz, papá. ¡Abrázame! ¿Y tú a quién escoges? Yo, pues, no vino la guardia, pero también a la de Rosita. A Obita, pues, écheme. A la de Rosita, ¿quién? A lo que sobró, hombre. Lo bueno que traigo máscara. ¿Por qué? ¿Cómo son las cosas, verdad? Ok, amigos guapayosos, chicos, todos hacia la liga y en realidad. Para que vean lo que tienen que hacer. El ejemplo lo va a dar George y Obita. George y Obita. George y Obita son los jugadores en salir. La de Rosita todavía está convaleciente. Ok, guapayosos, les doy las instrucciones. Tienen que salir corriendo la pareja hacia este lugar. Pero hágalo, hágalo en cámara lenta para que sepan cómo está el rollo. Ok. Yo lo hago, yo lo hago. Vente, Orlando, vente, ¿dónde estás? Acá estoy. Ok. Si quieren yo pongo la muestra porque yo ya sé cómo es. No, 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 tú sí vas a jugar. No, tú calienta ahorita, sí. Ok, ahí les va. En parejas salen corriendo y entonces en un centón tienen que reventar el globo. Ok, ya lo reventaron. Salen corriendo a la siguiente base que es este sillón y tienen que agarrar un globo en los que está aquí de este lado. Se dejan caer rodando en el sillón y lo tienen que reventar rodando, ¿ok? Ya cuando lo reventaron llegan a esta posición y tienen que reventar uno con su pecho, ¿ok? Ya que está aquí, entonces lo agarran sin utilizar las manos, ¿ok? Se van corriendo y en el último colchón el hombre se pone pecho abajo y la mujer se le avienta y ¡tiempo! El equipo que haga menos tiempo en este tomar reto es el ganador, ¿ok? La pareja que haga menos tiempo es el ganador. ¡Exacto! ¡Échale pulir! Vamos con el primer equipo, Mayito. ¿Quién es? Ok, el primer equipo es... Ubita y George, para que lo vean. Ok, vamos a... Pero espérame tantito porque tengo algo muy pendiente que decirles. ¿Qué pasó, Mayito? Después de esto, señores. ¡No! Porque así le cambian. ¡Oh, la meta falta! ¡Buenos días! ¡El despedido del Pato People! ¡Pato People! Ya, no me abraces, ya. ¡Hable y jaja! Y el próximo martes, la celebración... ¡Del 12 aniversario de Acábatelo! ¡Esa me gusta! ¡Me gusta! ¡Sale! 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 ¡Los guapayazos! ¡Los guapayazos! ¡También cueros! ¡Tien cueros! ¡Chiquitos! ¡Chiquitos! ¡Papá! ¡Solamente faltan... ¡Siete días! ¡Siete días para el aniversario de Acábatelo! ¡Y solamente faltan... ¡Tres! ¡Tres días! ¡Para la despedida del Pato People! ¡Papá! ¡A continuación! ¡Esto es más reto! ¡Para toda la gente! ¡Tú sabes mucho respeto! ¡Los guapayazos! ¡De nueva cuenta! ¡Bien! ¡Tú sabes bien que ya no creo en el fracaso! ¡Aquita, güera Sosa! ¡La gente tan bonita! ¡Se mira tan hermosa! ¡Improvisando! ¡Tú lo sabes! ¡Oye, Gaby! ¡De nueva cuenta! ¡Como sube para la cabeza! ¡Y bien revienta! ¡Mi hermanito, Dios te bendiga! ¡De nueva cuenta con la mano arriba! ¡Y ese público! ¡Arriba la mano arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Toma retos! ¡Pruya! ¡Eso es todo! ¡Pruya, cachaco! ¡Gracias, Juju Mano! ¡Pruya! ¡Eres increíble! ¡De veras, en serio! ¡Oh! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Prupa!